El diálogo con el senador Juan Carlos Pagotto. En un día donde se sigue la lucha, se sigue practicando este diálogo en la Cámara Alta para tratar de mejorar la calidad de vida de los argentinos. Poníamos recién en la apertura la cantidad de cosas que pasaron en cuatro meses, cinco meses, la corrupción que afloró. ¿Quién está faltando para que nos nivelemos? ¿La condena? ¿La cárcel? ¿Quién nos está faltando, por favor? Se lo pido que me lo diga el doctor Juan Carlos Pagotto. Hola doctor, ¿cómo estás? Un gusto, Jorge Ocampo te saluda. Mi querido Juan, siempre es un gusto hablar contigo. ¿Cómo estás doctor, bien? En el que estamos, recién llegado de Paraguay, ahí llegué listo para el fragor de la batalla del plenario de comisiones. Y, bueno, hoy vengo del acto en la Casa Rosada donde se volvió a colocar el gusto de Carlos Mene. Y, bueno, tengo reunión con Patricia Bullrich, que viene postergada de la semana pasada, y hay plenario, ¿no? Sí, sí. No sé a quién habrá traído el Frente Patriótico para que escuchen. Juan Carlos Pagotto, voy a arrancar por el comienzo. ¿Cómo te fue en Paraguay? Porque fue una conferencia, me hablaron de mucha importancia, quiero saber qué temas les importa, qué temas pasa, con un gobierno que de pronto hace muchos años lo teníamos tan alejado de la realidad, y hoy por hoy es uno de los mejores de Sudamérica. Mira, Paraguay fui, diserté, una formación, una, promovido por una, este, organización, que es una fundación que tiene lazos con la Universidad UNASUR, y obviamente con el Partido Colorado. El tema era el federalismo argentino, porque ellos son un país unitario, sin embargo, el artículo 1 de la Constitución de Paraguay habla de que es un país unitario y descentralizado, lo cual es como ser hincha de River y Boca al mismo tiempo. Sí. Pero, como siempre me pasa, empezamos hablando de una cosa, y terminé durante dos horas y media, tres, respondiendo preguntas de todo tipo, dentro de lo que es política, historia y ciencia política. Fue muy bien. ¿Entienden lo que está pasando en la Argentina, Juan Carlos? ¿Ellos entienden? ¿Saben que venimos de un gobierno complicado y que se están ordenando las cosas medianamente? Bueno, ellos saben, ellos saben, ¿no? Y se calmó un poco la herida que produjo las idas y venidas de Sergio Toma Massa, que un día dijo una cosa en la asunción de la hidrovía, y llegó a Buenos Aires y la cambió completamente. Así que nos están mirando con expectativa, porque obviamente Paraguay quizás es con el país que más lazos tiene en las regiones con nosotros, ¿no? Y la prevención de que Brasil constantemente tiene una extracción cultural en las provincias que limitan con ello, propio del expansiónismo brasileño, ¿no? Pero Paraguay tiene un proceso que lo ha convertido en un país exitoso. Juan Carlos, ayerás... Así que me fue muy bien, estoy muy confortable, no tuve tiempo para nada, pero bueno. No, lo importante es que te hayan citado, que hayas podido transmitir lo que nos pasa, donde estamos, que por qué nos pasó lo que nos pasó a los argentinos, y creo que gran parte de Sudamérica ha sufrido los embates de la corrupción, y medianamente se fueron corrigiendo. Paraguay fue también una cuna de corrupción, de entrar, salir, hacer lo que se quería, y sin embargo hoy es un país ordenado, con una estabilidad económica impresionante, que ojalá algún día podamos llegar a esa misma estabilidad, vamos en ese camino, creo yo, Juan Carlos. Sí, no hay proceso que no sea lento y no exento de dolor, bueno. Lo estamos pasando, la inflación prácticamente ya está siendo dominada, queda un trecho largo todavía, pero ya los indicadores han empezado a repuntar, con lo cual nos hace ser cada vez más optimistas, ¿no? Claro, Paraguay es un país que con el libre comercio y una serie de cuestiones ha crecido de manera exponencial. Te digo una cosa que, para que vos te dejas, fuimos a comer en un restaurante que se especializa carne, muy buena carne. El día domingo fuimos invitados por, este, en la Casa del Massimonio, donde fue una diputada, una senadora, perdón, de, del Partido Colorado, Lizarella Valiente, y el intendente, Oscar Nemucho Rodríguez. Sí. Y, este, estuvimos conversando, bajo la, ellos no tienen quinchos cerrados, sino abiertos porque casi, casi frío. Bueno, este, estaba llovinando y le hacía frío en Paraguay, cosa muy rara. Sí. Tuvimos una reunión de casi cuatro, cinco horas. Ahora, la carne es igual o superior a la argentina. ¿Por qué? Porque ellos han, 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 han incrementado su producción ganadera, han producido un mestizaje, abandonando el cebu y vino, que era lo que tenía principalmente Paraguay y Brasil. Tienen carne de primera calidad y exportan carne de primera calidad también. O sea, ellos, este, están trabajando muy bien, a diferencia de Buenos Aires, no ve gente durmiendo en, en las calles, no, no, están, tienen un avance espectacular. Bueno, en la parte de iglesia ni te cuento. Sí. Y en la comercial también, en la comercial es impresionante. No, obviamente. Obviamente, obviamente. Tú no vas, te vuelves loco con los autos que hay. Sí, sí. Entonces, este, te da una idea de que los países que han aplicado un sistema distinto al kirchnerista han avanzado y nosotros podemos retroceder. Esa es la enseñanza que me dejó. Bueno, tengo una invitación para volver antes del fin de año a dar ya un seminario. Y verdaderamente he venido muy contento. Y sobre todo, este, que quieran conocer el proceso argentino. Y más allá, este, a lo personal del reconocimiento que he tenido, tanto en los programas de televisión como en la charla y en las reuniones con distintos actores de la política paraguaya. ¿Qué viste en ese momento, que me imagino lo habrás disfrutado, porque sos una persona de disfrutar la cultura política, la cultura amplia de cada país? ¿Qué veías de allá de nuestro país, lo que estaba pasando acá, Juan Carlos? O sea, ¿en algún momento pensaste algún día llegaremos a esta estabilidad? Porque todo el mundo que fue en los últimos tiempos a Paraguay habló de esa estabilidad, de esa transparencia, de esa tranquilidad económica y la tranquilidad de caminar. Y hoy acá nosotros tenemos miedo de salir a las calles. El otro día fui a ver a mis hijos, a Coro, dice, papi, avísame cuando estés a dos cuadras, cuando estés a una cuadra, cuando estés a la puerta, tocá bocina y te abro y entras rápido. Es decir, hemos perdido esa tranquilidad de la Argentina, de vivir con la paz que nos merecemos. ¿Qué viste de allá? ¿Qué se te ocurrió? Que uno, saliendo de la marginalidad, puede vivir muy bien. Y aparte, ellos están convencidos del camino que han elegido y con los matices me decían que la oposición del Partido Colorado está dentro del Partido Colorado y que es propio de los sistemas democráticos, que haya disenso. Incluso hay gente que lo cuestiona al presidente Peña, no en su política general, que es la misma de Cartes, que fuera presidente y es el presidente del Partido Colorado, sino en cuestiones menores que hacen a la metodología. Y en lo personal, a mí el presidente Peña me cae muy bien, es una persona preparada, cultísima, y su madre es argentina, así que tiene el lazo muy sólido con nuestro país, ¿no? Bien. Y aparte, yo le decía que, ¿cómo será de que Massa no es peronista que le falta el respeto a Paraguay? Cuando el golpe del 55, Perón sale de Buenos Aires en una cañonera paraguaya, junto a Asunción, ¿no? Sí. Es decir, hasta el desconocimiento mínimo de la historia tiene esta gente. Y verdaderamente, el orden que tiene es importante y a uno le demuestra que puede caminar por la calle tranquilamente, ¿no? Juan Carlos, volviendo a nuestro país, ¿qué hacemos el 25 de mayo? ¿Nos vamos a juntar todos en Córdoba? ¿Vamos a estar pendientes? ¿Se lleva a cabo esa misma reunión? ¿Se llevará a cabo lo mismo aún como se llegue después de los resultados de la Cámara Alta de la Votación y de esta ley? Contame un poquito qué se está viviendo en este instante. Es que son cosas distintas, Black. Es decir, el pacto que convoca mi ley es un pacto político. Si se quiere, refundacional, donde el 96% de los gobernadores está de acuerdo e incluso proponen algunos otros puntos más para agregar. Y hay otros que directamente quieren seguir en el pasado y seguir con una política de atraso y que nos ha traído hasta donde nos ha traído, ¿no? Esto es lo que hay que tener en memoria. Eso es una cuestión política. Lo de la ley es una cuestión jurídica que está en debate y es justo que sea. Así sea, es lo normal en todos los países que ambas cámaras lo estudien, ambas cámaras hagan las modificaciones que tengan que hacer. Esto está previsto en la Constitución, es lo normal, ¿no? Tenemos que volver a la normalidad como país, ¿no? A la normalidad del grito, la imposición. En este sentido, yo creo que hay que modificar la ley, se modificará y no se perderá el mundo. Hay artículos que hay que mejorar la redacción. Esto es una cuestión, te vuelvo a repetir, normal en todo país civilizado. Lo que pasa es que en la Argentina, bueno, durante el kirchnerismo Cristina imponía su criterio y nadie podía discutir ni opinar ni nada y así mismo, tener que sancionar una ley de lavado de activos que da vergüenza y que estamos trabajando a rajatabla para convertirla en una ley razonable dentro de los parámetros internacionales del derecho penal y que impida la impunidad de algunos de los actores de la política. Vuelvo a insistir en la pregunta, Juan Carlos. ¿Se llega con ley aprobada o sin ley lo mismo se reúne el presidente con los gobernantes que aceptan esta situación? No, se reúne lo mismo. Se reúne lo mismo. Son caminos distintos. Van al Superior Tribunal, ¿no? En Córdoba se va a hacer la reunión, en el Superior Tribunal creo que van a ser un par de horas nada más en el Salón de los Pasos Perdidos. Sí, no tengo idea porque, a ver, mi actividad es frenética. He bajado del avión ayer y he empezado hasta que a las nueve de la noche dije, bueno, me voy a cenar algo, ya no doy más de hambre, muerto de cansancio. Encima acá está frío en serio. Sí. Entonces, y esta mañana, desde ir a Banco Nación a registrar la firma por la cuenta de la comisión de DNU hasta el acto de la Casa Rosada y con el teléfono permanentemente, así que ahí me lo maneja mi hijo, entonces, este, vengo a contestar mensajes nomás y invitaciones y a movilizar, y esto, no sé, creo que voy a terminar esta tarde. Ayer hablamos con tu hijo por su nombre y por lo de tus señores, nos enteramos que, y nos enteramos que ella impuso y vos no pudiste oponerte a nada. No, pasa, el otro día me criticaban porque dije que no iba, digo, la diputada Gallarco, por la cual, que vino por la patria, yo tengo un especial aprecio, empezó a decir que ella no le tenía miedo a Miller y apagó a Fernández, yo no le puedo contestar primero porque la aprecio mucho, y en segundo lugar, porque sigo los preceptos de Napoleón, la mejor batalla que se gana con las mujeres, huyendo. Bueno, gracias por el ensayo. Hay, por supuesto, hay, hay, hay algunos que se han dado por, por, por ofendido, como si fuera, y es una frase histórica, y aparte, este, y está buena, te digo. No, no, pero aparte, este, nos reíamos con, 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 con la diputada Ballar y, y Anabel Fernández, hay, son, son, yo tengo la obligación como presidente de la comisión de DNU de manejar, tratando de morigerar las pasiones, más allá de que yo también puedo opinar, trato de opinar lo menos posible, porque, tengo que ser objetivo al momento de otorgar la palabra, y de registrar las votaciones, y debe estar, este, que se conviertan en batallas campales, y si no, en un ámbito de discusión objetiva, que vaya a plantar, y eso nos ha posibilitado, ya, estudiar y, elevar a los recintos, 88, de nuevo, entre ellos, ya dos de mi ley, una comisión que hace cinco años que estaba paralizada, se había reunido dos o tres veces, por este pedido expreso de la emperatriz Cristina Fernández, y por temas muy específicos, ahora estamos sacando todo, y acomodando para que no se retrase más. No te voy a demorar mucho, solamente quiero hacerte una consulta que, está en todo tu derecho de decírmela o no, ¿Hubo alguna consulta con los colegas, con los senadores riojanos, que conforman nuestra representación, en torno a esta firma, esta aceptación, este acuerdo político, para llegar a Córdoba como mínimo, en diálogo perfecto, o están directamente aislados, no hay diálogo, nunca te preguntaron nada, nunca se habló nada, no hubo un intento de decir, che, el gobernador podrá venir, sumarse, interiorizarse de esto? No, no, yo creo que los dos senadores tienen obediencia de vida con Ricardo, así que, como uno salvó la que tal, por ahí alguna cuestión, que hace a temas específicos, puntuales y apolíticos, de La Rioja, Fernando Rejal, me consulta o me pide colaboración, pero ellos están en su postura, y yo, usted lo va a notar de verano, que dice Florencia López, cada vez que toma la palabra, por poco, la libertad avanza, no es la responsable de Nagasaki y Hiroshima, como si veniéramos de vivir en Alicia, en el país de la Marabella, o en la tierra de nunca jamás, de Peter Pan, o como decimos los riojanos, en Anjaya, ellos tienen su postura, que está firmemente comprometida con el kirchnerismo, y yo estoy en las antípodas del kirchnerismo desde siempre, es malo con ser una perversión, del sistema político, y la destructora del justicialismo, pero eso depende de cada uno, y Ricardo Quintera, Florito fijó su posición, de quien está en contra de todo, y bueno, vamos a los personajes que lleva, Roberto Navarro, Brancatelli, Moreno, Vudú, no es bueno mal que Milagros Sala está en prisión, sino también la llevaría Milagros Sala, porque no importa cómo se delinca, pero mientras se delinca, en nombre del pueblo, eso parece dar un halo de santidad. Ayer un amigo mío me dice, ¿qué opinás de la visita de Moreno a La Rioja? Bueno, es una visita partidaria, una buena comilona, alquilaron un gran salón, mucha comida, mucho de todos los niveles, buen vino, regado, un buen almuerzo, una buena fiesta, y me dice, ¿no será este el comienzo de la dupla Moreno-Quintela, Quintela-Moreno, como lista candidata a la presidencia? Me dejó con la pregunta, no te rías, por favor, o tenés todo. A ver, en la política riojana todo es posible, y en el mundo, uno de los adáfteres más cercanos a Quintela, dice que, bueno, el quintelismo es como la familia Campanelli, nos juntamos, nos peleamos, bueno, a ver, Ricardo, tiene todo el derecho de querer ser candidato a presidente, lo sé, lo tendrá que acompañar, o no, el cuerpo electoral de todo la, de todo el país, si eso fuera posible, buena obra, y si no, tendrá que ajustarse al dictamen de la Junta, que cada uno electoral pierde más votos, y la rioja, puesta como el mal ejemplo, y que conste que yo evito en lo posible de hablar del gobierno de la rioja, porque obviamente estoy en comisiones que tienen que ver, y tengo el deber de ser objetivo, en todo esto que son cuestiones, este, federales, y que, alguna vez tendrán, este, incidencia en la rioja, como el sistema de salud, y una serie de otras cuestiones, pero bueno, a ver, para mí, la dupla, Moreno-Quintela, o Quintela-Moreno, me suena risa, pero bueno, a lo mejor me equivoco, pero, me parece que, primero tendría que empezar a gobernar bien la provincia, Moreno ya sabemos lo que es, un desquiciado, pero bueno, este, la gente le gusta por ahí, el discurso fácil, no nos olvidemos que Moreno atendía gente con una pistola sobre el escritorio, este, amenazaba a la gente, el mal uso del poder, Moreno a pesar de que está enemistado con Cristina Kirchner, es un fiel exponente del kirchnerismo desilutrado, pero bueno, es mi percepción, no quiere decir que sea el dueño de la verdad, yo no lo votaría ni en artículo morte, en artículo morte, ni en caso de muerte, pero, Ricardo, Quintela es dueño y va a ser lo que quiera, la gente será dueña de votarlo o no, para mí, no me gusta lo que, cómo está gobernando, pero es un problema de quienes lo votaron y quienes creen de que es un dechado de virtud y el mejor gobierno del país. Juan Carlos, muchas gracias por tu tiempo, siempre, gracias porque siempre me has otorgado el tiempo necesario para poder hablar de las cosas que nos interesan, te mando un fuerte abrazo y... Por favor Blanque, el agradecido soy yo, y un gran abrazo Negrito. Gracias, gracias. El senador, el doctor Juan Carlos Pagotto, en un diálogo abierto, nos contó la vivencia, lo que pasó en Paraguay, tenía mucha...